Tema número 2. Dimensiones estructurales de la capacidad adaptativa. Identificamos tres dimensiones estructurales importantes de la capacidad de adaptación. Multiplexidad, redundancia y bajo acoplamiento. Al enfatizar el proceso o la estructura, ya sea a nivel de organizaciones individuales o redes interorganizacionales, los actores organizacionales que están sujetos a los códigos, reglas y los recursos del orden social de la organización pueden, al mismo tiempo, también transformar ese orden, debido a que la capacidad de adaptación refleja las contradicciones y tensiones inherentes a la dualidad de la estructura. Es importante entender cómo los gerentes crean, reproducen y transforman las diversas propiedades de la capacidad de adaptación. La multiplexidad. Se refiere al número y diversidad de relaciones entre actores en organizaciones o redes interorganizacionales. Por ejemplo, las personas empleadas en los departamentos de marketing e investigación y desarrollo de una organización tienen múltiples relaciones si se reúnen en diferentes escenarios, como conferencias, asociaciones profesionales, entre otros, para discutir diferentes temas relacionados con la organización, como desarrollo de nuevos productos, gobierno, reglamentos, entre otros. Las relaciones interorganizacionales se multiplexan a través de los vínculos entre los traspasadores de límites que representan diferentes partes de cada organización. De esta manera, se pueden intercambiar una variedad de recursos con múltiples usos y para diferentes propósitos, como satisfacer las necesidades instrumentales, afectivas y de legitimación de organizaciones e individuos. La redundancia. Generalmente se ve como la falta de recursos, reflejada en la presencia de empleados excedentes, capacidad productiva no utilizada, jurisdicciones superpuestas, descripciones de trabajo amplias, tolerancia a los errores, canales de comunicación paralelos o información ociosa. La práctica convencional de los gerentes es limitar la redundancia, obtener el mejor ajuste posible a las condiciones contextuales y maximizar la eficiencia. Los economistas de costo de transacción consideran la redundancia como sinónimo de desperdicio de recursos, y los teóricos de la agencia piensan en la redundancia como una oportunidad para que los actores persigan sus propios intereses en lugar de actuar en el interés de la organización. Los teóricos del aprendizaje a menudo enfatizan los procesos de optimización en la adquisición y difusión de información, como es típico en gran parte de la literatura sobre sistemas de innovación y regiones de aprendizaje, destacando la necesidad de difusión rápida de conocimiento y mejores prácticas. Bajo acoplamiento Una tercera propiedad estructural de la capacidad de adaptación es la fuerza de los vínculos entre los elementos del sistema. Un sistema está débilmente acoplado si sus elementos comparten pocas variables en común, o si las variables comunes son débiles en relación con otros factores que influyen en los elementos. El acoplamiento débil en los sistemas organizacionales e interorganizacionales significa que las diversas unidades y actividades son relativamente independientes y pueden ajustarse a las demandas cambiantes de diferentes maneras y a ritmos variables. En términos de la dimensión de dominación de la estructura organizacional, el acoplamiento flexible implica que el control está descentralizado y la información viaja lenta y desigualmente. Y en términos de legitimación, las normas por las cuales se evalúan las reglas están muy dispersas por todo el sistema.